Significado de las piedras curativas Las piedras curativas están rodeadas de un campo energético. Su estructura es perfecta y se encargan de absorber, transformar y transmitir la energía que hay a su alrededor. Cuando las piedras curativas entran en contacto con el campo energético de otros cuerpos, y este es negativo, se ocupan de renovar esa energía, devolviendo el equilibrio. El poder de las piedras curativas está vinculado al color. Las personas eligen una piedra dejándose guiar por la intuición. Algunos intérpretes afirman que las piedras se comunican directamente con la energía de los núcleos celulares. Por eso, en realidad, son las piedras curativas las que eligen a la persona. Usos de las piedras curativas Los curanderos manifiestan que las piedras curativas alejan los maleficios que ocasionan enfermedades, así que no solo alivian los síntomas, también extinguen la causa. Asimismo, las emplean para encontrar objetos perdidos y establecer conexión entre el cuerpo terrenal y la divinidad. Las piedras curativas se usan en la meditación para alcanzar un estado de paz y tranquilidad. A través de la visualización sirven de ayuda a alcanzar los propósitos más anhelados de la persona. Los expertos afirman que durante la meditación se percibe la energía de las piedras actuando sobre los chacres. La meditación debe realizarse en posición horizontal para que las piedras curativas se alineen sobre el cuerpo. De no ser posible puede llevarse en la mano o bolsillo de alguna prenda para estar siempre en contacto con la persona. Por otro lado, se puede obtener un elixir curativo de este tipo de piedras cuando se colocan limpias dentro de un vaso con agua destilada o alcohol. Luego se deja expuesto a la luz solar o lunar por al menos dos horas. Cuando el proceso haya terminado, se coloca el elixir en un frasco con gotero. Alrededor de cinco gotas se mezclarán con agua pura para beberse. Si la persona no desea ingerir el elixir, también pueden usarse piedras curativas para fabricar cremas, aceites de masajes y ungüentos tópicos. Es importante limpiar las piedras curativas antes de usarlas y recargarlas de energía de acuerdo a su color y planeta regente. Asimismo, luego de usarlas también deben limpiarse con cuidado, colocándolas bajo el agua o enterrándolas para que la Tierra absorba la energía. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Tipos de piedras curativas Clasificación de las piedras curativas según el chakra sobre el que actúan. Chakra raíz, se ubica en la base de la columna vertebral. Las piedras curativas destinadas son granate, comeola, ágata, rubí, cornalina y gemetal. Chakra sacral, se encuentra en la zona pélvica. Las piedras curativas ideales son el ámbar y topacio. Chakra del plexo solar, su ubicación es encima del ombligo. Las piedras curativas idóneas son cuarzo amarillo, citrino, arganito y calcita amarilla. Chakra del corazón, está ubicado a la altura del pecho. Las piedras curativas destinadas son gel, amazonita, esmeralda, aventurita, veré y cuarzo rosado. Chakra de la garganta, las piedras curativas ideales son turquesa, aguamarina, zafiro azul y sodalita. Chakra del tercer ojo, su ubicación es el entrecejo. Las piedras curativas que suelen usarse son el lapislázuli y amatista. Chakra de la corona, se encuentra en la parte superior de la cabeza. La piedra curativa más recomendada para colocar sobre este chacre es el diamante. En la página web de la descripción, encontrarás la clasificación completa de todas las piedras curativas y los problemas de salud que curan. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.